cómo les va gente bueno espero que muy bien excelente domingo aprovecho y les muestro otras de las joyitas que me quedaron en parte de pago de cupés torino como ya salía hecho con el tema económico no me molestaba en tenerlas así que bueno acá la tengo parada en la puerta de mi casa este auto capaz que lo ponga en marcha para que no es ideal para algún pibe de estos que le gusta que le gusta correr en cuarto de milla y prepararse alguna alguna cosa así es un lindo casquito para para como digo yo algún guacho plancha pero bueno quedó por ahí posiblemente está el carburador está todo por ahí posiblemente lo armo para que haga ruido nomás lo que pasa que bueno lo que falta es tiempo con el trabajo el taller y demás no se puede pero bueno está ideal ideal para para picada sacarle todo el peso armar un lindo motor 1.6 metérselo y nada salir a ver qué número tira bueno les mando un saludo espero estén pasando un hermoso domingo la verdad que se pudo descansar bien refrescó bastante saludos